Hace mucho tiempo venimos con esta gestión de nuestra defensa definitiva costera, teniendo en cuenta que se ha llevado todo el casco histórico de nuestra comunidad, la erosión del río, más de 80 manzanas, y hoy ver concretada en la licitación nuestro eterno problema de que va a cambiar significativamente a lo que es nuestra comunidad, un antes y un después de esta obra, por supuesto agradecer la gestión de la señora Intendente de continuar con las mismas fuerzas que habíamos iniciado todo esto, agradecer la gestión del señor Gobernador de ponerlo también en prioridad, y por supuesto agradecer también al Gobierno Central Nacional que ha demostrado un verdadero federalismo de que Lavalle también es parte de toda esta gran Argentina. Bueno, Intendente, será seguramente un antes y un después lo que será el inicio, ya comenzar a ver las máquinas trabajando allí y obviamente la finalización será un paso también muy importante para el municipio. Sí, por supuesto, muy buenos días, la verdad que con mucha ansia, mucha expectativa, es un sueño anhelado de tanto tiempo para nosotros los lavallenses y estamos en un momento cúlmine, así que yo creo que esta es la alegría más grande que podemos llevarle a nuestro pueblo, agradecer, como dice el Vice Intendente, a las gestiones del Gobernador de la provincia y también al Gobernador Nacional, dado que en unas oportunidades, estando otros gobiernos, la Armando, el Gobierno Nacional, ya estábamos muy cerquita de concretar nuestra obra, pero no se dio, bueno, por eso justamente ahora nuestra alegría es más grande todavía, saber que esto se... y que ver, comenzar las obras, sería la cosa más grande que podemos ver los lavallenses. 180 millones de inversión, lo cual significa también todo un movimiento económico que se va a dar atrás de esta obra para ustedes. Pero, por supuesto, por supuesto, mano de obra para la gente de Lavalle y también es una obra muy importante, más allá de 180 millones de pesos, más o menos se habla, pero yo creo que es una obra importantísima, también está más o menos la fecha que sería en el transcurso de 18 meses, lo que se dice. Pero más allá de todo eso es haber concretado la obra que salga y ver algunas máquinas que comiencen a trabajar, para eso sería nosotros, lo fundamental, lo más grande que pueda haber. Finalmente, Perrot, le agradezco el tiempo, bueno, la gente de Lavalle seguramente está también mirándolos allí. ¿Tienen fecha más o menos estimativa de inicio de obra? Ahora, ¿cuánto podría tardar todo lo que significa el paso administrativo, formal, papeleo? Y entendemos, todo tiene su tiempo, ¿no? Entendemos, de acuerdo a los que nos comentaban, la gente idónea del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, que se estaría en la ejecución de obra no más de la segunda quincena de enero, el trabajo ya en el campo, ¿no? El trabajo de máquinas, el trabajo de inicio de la ejecución de esta obra. Nosotros creemos de que Dios mediante, después de la apertura de las licitaciones, de la aprobación de la firma con la empresa que resulte beneficiaria de este proyecto, de que se va a estar ejecutando en los próximos meses, ¿no? Ya con trabajo en el terreno. Nadie ha querido perderse, hay chicos de la escuela, la comunidad, gente de Fuerzas Vivas también presentes aquí. Sí, la verdad que nos acompañan de las distintas entidades, el colegio, las iglesias, también gente de la comisaría de la Valle, o sea que hay un grupo muy grande, chicos de la secundaria también, maestros, gente de todas las entidades, bomberos también que nos están acompañando, así que un agradecimiento muy grande a todos ellos.